Pensando, en primer lugar considero que el mundo, desde acá para adelante, tenemos que pensar diferente. Y pensar diferente es ver la economía de manera diferente. Vamos a reinventarnos, porque todos los países vamos a comenzar reinventándonos. Y dentro de ello, los que hemos estudiado economía, sabemos que tenemos que analizar primero los costos-beneficios. Y desde ese punto de vista, considero que debemos sectorizar los factores económicos para ver en el factor producción qué cosa producimos, qué cosa podemos vender en el mercado interno y qué posibilidades habrán, porque no sabemos cómo se abrirá el mercado externo, qué medidas tomarán los otros países en las compras, ver qué producimos, en primer lugar, qué es más fácil para nuestro público, quién es nuestro público de atención, a quién debemos agrupar o a quién nos debemos orientar. A las pequeñas empresas, a las medianas empresas, y estas empresas llamadas así, ¿qué van a ser? ¿Van a ser los tradicionales compradores y vendedores solamente para generar una renta en diferencia de precios al vender y comprar? ¿O van a ser productores? Entonces, considero que debemos sectorizar, ver del agro, porque somos un país agrícola, somos un país minero, somos un país que también de artesanos, entonces sectoricemos esos factores y veamos cómo agruparlos. Quizás una buena idea, que ya diste inicialmente Rómulo, en cooperativas, para que agrupados así podamos ser una fuerza. Entonces, el sector agrícola, ¿cuál va a ser su mercado? El mercado interno, el mercado externo, los margezanos, ¿qué van a producir? Y luego, los otros productos de compra y venta. Entonces, tenemos que separar a los sectores económicos de estos factores, a fin de mejorar, ¿no?, mejorar, agrupados, cómo producir mejor, por ejemplo, en el agro, cuál va a ser nuestro mercado, qué puertas se van a tocar, ¿no?, tocar las puertas del gobierno para que se pueda adquirir, porque va a haber necesidad, un gran comprador es un gran negocio es vender al Estado, ¿no? Entonces, orientemos que el Estado también compre, pero para vender al Estado hay que saber vender. Entonces, desde ese punto de vista, conocer lo que es la ley de contrataciones, cómo negociar y cómo transar con el gobierno, qué facilidades dará el gobierno también para poder reinsertarse esta economía, ¿no? Yo pienso que eso es un primer punto muy importante, primero, determinar lo que vamos a hacer, ¿no?, porque ahora vamos a tener que comenzar de cero, prácticamente, no todos están pensando qué hacer, algunos sectores económicos o productivos, y ya están cambiando de giro, porque ven que lo que hacían no van a poder continuar. La aviación, para poner un ejemplo, tiene un gran problema, se están reinventando, ¿no?, o se están agrupando, o algunos creo que van a cerrar, ¿no? Bueno, el factor productivo a mí me parece que es la orientación. Sabemos que nuestros productos son muy bajos, entonces exijamos que tengan precios cero, ¿no? Porque no es justo, valga la redundancia, que se produzca y se venda y no se gane, ¿no? Entonces, tiene que volverse empresario el productor, porque él mismo tiene que hacer su cadena, desde la producción hasta el mercadeo. Y en esa cadena, ahí es donde tenemos que apoyar a los técnicos, a los profesionales, cómo facilitarles a ellos esta situación y cómo generar estos lazos, ¿no?, para que puedan llegar al Estado. Y también cómo asesorar desde el punto de vista que para poder vender, tienen que estar formalizados. ¡Gracias!